Bueno pues aquí estamos de regreso y vamos a recibir al próximo caso de hoy con un refrán popular que dice el que por su gusto muere hasta la muerte le sabe a gloria que pasen los litigantes Hoy en día cuando se pide un regalo hay que hacer más específico no voy a hacer que te lleves una sorpresa Yo creo que ocultar un pequeño detalle puede traer grandes consecuencias Buenas tardes y bienvenidas Jennifer tú eres la demandante estás demandando a Silvia dime quién es Silvia por qué la demanda y qué exiges para resolver el caso Buenas tardes doctora Silvia es la esposa de Miguel Silvia me contrató hace unos meses para que estuviera con su esposo muerto ¿Cómo que te contrató para que estuviera con su esposo muerto? ¿Estaba muerto el esposo? No yo soy trabajadora de un spa era trabajadora de un spa ellos eran clientes míos y ella me contrata para que ellos se afinan a mí para que yo le haga masajes más a menudo seguidos ella un día se me acerca y me dice que si yo estoy operada yo obviamente le digo que si que estoy operada ella me dice que su esposo tiene una fantasía y que quiere que ella le quiera regalar por sus 60 años estar conmigo yo le digo que no que yo no me dedico a eso y ella me dice que lo tome que me tome mi tiempo que lo piense que yo soy una relación de 40 años que 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 ella que quería regalarle eso al marido y entonces yo le digo que no redondamente le digo que no y todo queda ahí pero pasa una semana y me recibe una llamada de mi madre de Cuba que ocurrió un incidente tú sabes como son las cosas en Cuba y entonces yo me vi en la situación no tenía el dinero para mandárselo te hacía falta plata y usted sabe doctora que conseguir trabajo acá es un poco difícil bueno conseguir dinero de emergencia no es fácil ajá y entonces me contacto con ella le digo a ella que que accedía que si que accedo y entonces ella me dice que o sea cuadramos una cita para ver con su esposo doctora llegó el día de la cita yo llego a su casa ella tenía preparado un motivito su esposo yo ella cuando yo entro por la puerta ella me da 250 dólares y me dice que los otros 250 me los da cuando se termine el evento y en el momento se va y me deja sola con su esposo empezamos a quitarnos la ropa doctora pero yo no me desnudo por completo o sea yo me quito solamente el ajustador y me quedo con un blomer puesto y él me dice que no que me lo quite todo y yo le digo tú estás seguro quieres que me lo quite todo o sea me dice sí yo quiero que te lo quite todo yo sé quién tú eres te dice él sí y yo le digo pero yo soy tú sabes que soy una transexual cocochina tú eres transexual sí doctora y no sé no perdóname pero yo estaba medio engañada aquí ¿no? entonces al yo decirle eso porque tu voz es una voz súper femenina gracias doctora al yo decirle eso bueno me desnudo ya veo que no hay problema que él lo sabe todo y entonces vamos a lo que te habíamos planeado él tiene sexo conmigo pero después que tenemos sexo él me dice que su fantasía no está del todo cumplida realizada ajá que la fantasía en realidad que él queriera que yo lo penetrara a él y bueno doctora en un momento así ya usted sabe doctora bueno no yo no sé porque yo no hago esto una noche de pirata o creerse pero me imagino que en un momento así uno dice bueno para el diablo ya es imposible que mi marido te haya dicho eso oye pues sí me lo dijo no no puede ser y entonces doctora estábamos yo llevo a tener sexo con él yo vi que le gustaba doctora porque él mordía la almohada arañaba la cama me decía que era su macho todas esas cosas me decía doctora ese hombre es un loco él sabía doctora yo con la edad que tengo y la experiencia que tengo yo no era su primera experiencia a mi entender ok y entonces de momento él está en la fantasía y en la historia y tiqui tiqui taca taca doctora y de momento veo que ese hombre o sea contrae la n*** doctora ay Dios mio y de momento empecé a temblar le digo que pasa pues te pasa algo y ese hombre más nunca reaccionó más nunca se murió ahí mismita ahí mismo se quedó doctora sos una c*** sin vergüenza ahí mismo quedó doctora y que pasó yo me puse tan nerviosa otra no sabía que hacer de momento la monta se me puso en blanco lo primero que me dio fue por agarrar mi celular y llamarla a ella le digo Silvia pero te quedaste que te pasó porque no te paraste y te fuiste no porque estaba enganchada doctora el pene mío estaba dentro de él el contrajo y se quedó y te quedaste trabada yo intenté doctora y te quedaste trabada ahí adentro si doctora yo intenté moverme pero nada no pude me quedé ahí paralizada no podía hacer nada ay maria paralizada me quedé no podía hacer nada me puse tan nerviosa que no sabía que hacer porque a mi eso nunca me había pasado doctora y de momento cojo mi celular la llamas a ella ella le dijo Silvia a tu esposo le pasa algo ella parece que llamó a Requio a 911 pero de tu Miami y llegó todo el mundo ahí en el batallón yo fue aguanta ahí vamos a hacer un corto receso para yo respirar un poco y cuando regresemos retomamos la historia de lo que pasó después de eso regresamos enseguida producto a eso doctora me fracturaron el pene doctora en el momento de esto ocurrir hay una contracción muscular tan grande no sabía que realmente tenía esa inclinación o quería tener demasiado inclinado bueno no sé se pasó de la inclinación Caso cerrado Caso cerrado Jennifer demanda a Silvia yo no sé ni por qué ¿qué tú quieres de Silvia? yo estoy pidiendo a la doctora una suma de 20 mil dólares a Silvia por daños y prejudicios ok déjeme decirle rápidamente al público porque todavía yo no sé toda la demanda el tuyo al final estoy pidiendo 20 mil dólares una vez Silvia se le acerca a Jennifer y le dice que su esposo va a cumplir años y que aparentemente él tenía una fantasía con ella le gustaban sus senos que se yo que levanto y ella le pregunta ¿los senos tuyo son operados? claro entonces le propone que que tenga relaciones íntimas con el marido para celebrar el cumpleaños yo llevaba muchísimos años de casados y la señora dice bueno celebrar el cumpleaños el esposo vamos a cumplirle su fantasía la cuestión es que durante la penetración esa el señor se muere o se queda muerto allí en la cama y ella se queda enganchada porque no sé qué pasó esa parte el médico me la va a tener que explicar y ella agarra el celular enganchada allí del esposo que no respondía boca abajo y llama a la señora le dice Silvia algo le pasa a tu marido y ella llama a la ambulancia al rescuo policía y se presenta un sinnúmero de ambulancia al rescuo de todo Miami doctora te puedo explicar la cantidad que llegaron allí de momento tiraron la puerta abajo y yo imagínate cuando vi todo aquello me puse si estaba nerviosa me puse más nerviosa todavía lo único que tiene fue hasta coger una sábana y tirarme para arriba nos sacaron a los dos así yo me quería morir doctora de momento llegamos al hospital me pudieron me te desengancharon pero gracias a producto a eso doctora me fracturaron el pene doctora si te fracturó yo soy cubana estoy bien dotadita me fracturaron el pene me operaron me quedé así doctora me imagínate usted o sea que te quedaste con un pene pequeño bueno lo tienes ahí pero pero no lo que yo tenía doctora no lo que yo tenía y ese es mi instrumento de trabajo en algún momento por mentirosa tú eres trabe no tú no eres transexual no te has hecho la operación no doctora nunca has querido hacerte la operación no no nunca se fue tu idea no no señores esto es una opción hay personas que viven así el transexualismo o sea no son transexuales pero son travestis tú vives como mujer siempre sí las 24 horas del día o sea pero siempre mantuviste tu pene te detuvieron te pusieron cargos doctora me pusieron cargos por prostituta imagínese usted y aquí le traigo el bill del del médico ven acércamelo ven por eso estás pidiendo la suma de 20 mil dólares ok gracias cuarto de emergencia fractura de pene 13 mil 400 dólares ven María Purís esta es tu licencia que tiene nombre de hombre mi nombre doctora sí claro y cargos de prostitución y bueno ahora vas a tener que un abogado lidiar con todo este tema imagínese usted doctora yo estoy sin trabajo yo estoy sola y producto de eso imagínese usted doctora yo me quedé sola me acerqué a ella pero esta mujer dice que yo le acabé con su vida que yo acabé con su marido y eso no fue así doctora ok yo confié en ella no hubo un contrato escrito pero hubo un contrato verbal ok yo confié en ti por eso yo decidí hacer esto ok pero vos me mataste no no yo no maté a tu marido tu marido se mató solo tu marido era una loca ok bueno Silvia como responde a la demanda por favor bueno doctora yo respondo de que primero dime esto ¿cuántos años llevabas casada con Miguel se llamaba? Miguel Miguel 40 años 40 años de matrimonio de matrimonio un matrimonio muy bien muy feliz 3 hijos 5 nietos todo muy bien ¿qué edad iba a cumplir Miguel el día de 60 60 estaba joven si si estaba muy joven y realmente tuvo en un momento si un ataque al corazón pero fue muchos años así que estaba perfecta o sea que había tenido una condición preexistente que nunca me dijo eso doctora él estaba perfectamente ya bien porque nosotros teníamos una relación normal de una pareja de 40 años lógico ¿por qué le diste este regalo? bueno porque nosotros después de que los hijos y los nietos se fueron nos quedamos solitos y bueno nosotros éramos teníamos mucha confianza entre nosotros y hablando de una cosa de otra él me dijo que siempre tenía un algo como para no sé una ilusión de tener una relación con otra mujer y cuando yo iba al spa con mi marido y la veía yo veía que él se le prendían los ojitos exacto se le iban los ojitos y qué sé yo y usted le preguntó que si estaba operada y de operada ¿qué? el pecho nada más entonces mi esposo al ver una cosa así se ilusionó y bueno entonces yo le quería hacer ese regalo y hablé con ella y le pregunté nada más que una curiosidad de si estaba operada y ella me dijo que sí se miró el pecho y yo bueno nada más bueno y cuando el doctor me dijo que había muerto de un ataque al corazón pero me dijo que había muerto adentro uno nunca sabe los seres humanos uno nunca llega a conocer a un ser humano en la vida honestamente me he dado cuenta de eso yo también jamás no importa cuánto tiempo lo conozcamos nunca conocemos a un ser humano por completo yo no sabía que realmente tenía esa inclinación o quería tener demasiado inclinado bueno no sé se pasó de la inclinación sí pero la que estoy viuda soy yo y la que está muerta es él muy bien pero es muy doloroso ¿ustedes tienen testigos? sí sí doctora ok vamos a pasar al testigo de la demandante por favor buenas tardes tu nombre mi nombre es Mari Mari ok voy a hacer un tú eres testigo de la demandante voy a hacer un corto receso y a la vuelta me das tu declaración regresamos enseguida cochine la expareja de Jennifer yo soy la expareja de Jennifer y esta es una malagradecida a mi no me gustan los ella es una malagradecida pero te gustaba eso es lo que ella hacía en Cuba porque ella había un tronco jinetera aquí en Cuba bueno continuamos con este caso que me perdonan pero es casi una trágica comedia lo que estamos viendo porque parte parte tiene que ver como el ser humano realmente guarda aquí está Mari que es testigo de Jennifer ok yo estuve pendiente en todo el tiempo que ella estuvo en el hospital y ella me dejó encargado que cogiera el dinero que la señora le había entregado cuando la mitad que habían acordado los 250 que faltaban los 250 dólares no los que le había dado y que fuera de favor y le cobrara los 250 que faltaban y que le mandara el dinero a su mamá que estaba en Cuba pasando por una situación cuando voy donde la señora me dice redondamente que no me lo va a pagar que me vaya de su casa que soy una prostituta que saca que me vaya mal la policía y yo me tuve que ir pero mi amí es tan chiquito que saliendo de su casa me encuentro con el enfermero que atendía al esposo el enfermero ajá y me dice que ella sabía que su esposo estaba enfermo ¿él tomaba medicamentos? sí, pero muy esporádicamente no era una cosa que ¿no había un enfermero que lo atendía? no, no el enfermero que no sé quien dice ella sería el del hospital pero no había un enfermero que lo atendía no, no, no no son mentiras eso ok pasemos al testigo de la señora por favor buenas tardes buenas tardes doctora ¿su nombre? yo soy Osbiel llegó la que faltaba y soy el ex de esta señorita que está aquí tú eres la expareja de Jennifer yo soy la expareja de Jennifer ok yo lo que tengo que decir es que acá cuando yo me enteré de la situación te callas acá cuando yo me enteré de la situación que estaban pasando mis suegros yo me traté de comunicar ¿qué suegros? los padres de ella en Cuba en Cuba yo me comuniqué con ella para mandarle el dinero porque yo no quiero nada tuyo a mí tú no me gustas tú lo sabes yo tratando de quedar bien con ellos porque ellos fueron muy buenas personas conmigo y esta es una malagradecida a mí no me gustan los ella es una malagradecida me gustan los hombres me gustan los hombres no me gustan los tú lo sabes entonces bueno nada y ella me dice a mí rotundamente que no que ella de mí no quiere nada o sea me estás diciendo que se prostituyó porque le dio la gana pero tú le habías dado una salida porque eso es lo que ella hacía en Cuba prostituiste porque ella vive un tronco jinetera aquí y en Cuba ella es una cochina ella es una cochina por eso entre otras cosas me separé de ella ok perfecto dile al doctor Moisés Irizarry que pase oye dile al doctor Leal que pase también falta de respeto como eres a mí me parece que tú todavía estás enamoradito de ella ay doctora es tú tú si te gusta todavía verdad es una pesca es muy sucia no te gusta yo manejo una cosa mejor no esto vamos al caso que realmente esto ha pasado antes doctor sí ha sucedido en el expediente médico específicamente de esta persona él sufre el primer infarto llega aparentemente lo dan por muerto le da otro infarto llega a la sala de emergencias le da un último infarto donde él finalmente fallece y qué pasa al momento de esto ocurrir hay una contracción muscular tan grande según el expediente médico la persona sí tenía un pene grande y por lo tanto se queda atascado luego que esta persona muere finalmente el ano se hace más flácido entonces es más fácil despegarlo pero hubo fracturas de pene sí sí la gente piensa que la fractura ocurre solamente en un hueso la fractura es descontinuidad porque el pene no es un hueso no es un hueso absolutamente no es un tejido que se llama esponjoso y cavernoso que se llena de sangre se entumece y se pone tan duro prácticamente como un hueso como un hueso ahora en este caso al tener una contracción tan fuerte esto corta la circulación del tejido y al ser tan momentánea puede causar fractura esto es absurdo ¿verdad? o sea lo que ella está exigiendo 20 mil dólares porque esto es como la parte civil del caso criminal pero ella es la criminal así es entonces yo no veo de qué manera aunque sufrió daños y perjuicios que realmente estaban inesperados pero podían ser consecuentes de lo que estaba pasando correcto miren lo que ella estaba pensando debió haberle dicho ella la señora a ella que su esposo tenía una condición bueno si el negocio hubiera sido lícito correcto pero era ilícito pero de todas maneras como ya tenían confianza pero la señora tuvo la valentía y la osadía de procurar la prostitución para su marido no fue el marido el que procuró la prostitución fue la señora ella también pudiera enfrentar cargos criminales en mi punto de vista porque fue usted quien solicitó la prostitución no fue su esposo usted ha quedado calladita aquí porque nadie ha hablado pero cuando ella vaya a enfrentar sus cargos criminales y tenga que explicar qué fue lo que pasó ojalá y la tranquen cállate mira muchacho usted va a quedar implicada escúcheme usted va a quedar implicada porque la que solicitó el servicio fue usted y después no le dice a la prostituta que su esposo tiene un problema de corazón entonces fíjate yo veo que tú pudieras mejorar esta situación ofreciéndole algo diciéndole mira yo te voy a pagar esto y esto para que te calles y para que en corte no vayas a decir que yo fui la que te mandó a contratar tú me entiendes para que esto no se convierta en algo mayor 5 mil perfecto 5 mil 5 mil ni las uñas me hago decisión del caso tú te involucraste en un acto totalmente penal y criminal tú nunca conseguirías ni un peso de nadie en una situación como esta porque al final tú asumiste el riesgo de todo lo que estabas haciendo en una actividad totalmente ilícita así que darte un canto en el pecho que la señora tú lo ves de alguna otra manera hay alguna otra manera de verlo es la única forma de verlo entonces te concedo los 5 mil dólares que la señora te ha ofrecido he dicho caso cerrado sea corté ande con cuidado edúquese lo más que pueda respete para que lo respeten y que Dios nos ampare hasta el próximo día y gracias gracias gracias